Hoy, en A Quien Corresponda. Presuntamente, con uso de la fuerza, un grupo de jóvenes es privado de su libertad. La pandemia y el sismo del pasado junio deja una familia sin vivienda. México unido contra el COVID-19. Grandes aliados apoyan el trabajo de la primera línea de batalla. Hoy, en A Quien Corresponda. Proveniente de un pueblo de Querétaro, la señora Sofía tuvo que emigrar hacia la ciudad de Morelia, ya que la necesidad se hizo presente en su vida, pues sin un trabajo y una escuela para su hija, tuvo que buscar otras opciones. Son pobres, no tenemos nada. Cuando llueve la lluvia, sembramos un poquito más, cosechamos, pero ahorita a tiempo no hay nada. Por lo que tuvo que poner un puesto de dulces que le ayuda con los gastos del hogar y para comprar más mercancía. Lo que yo gano aquí es para mantener a mi niña. Gano aquí para pagar la renta. Apenas saco para pagar la renta, apenas saco para comerme aquí. Aunado a esto, su hija menor padece una discapacidad motriz, sin embargo, para Sofía no es un impedimento, ya que la alienta a echarle más ganas. Tengo un problema de columna, como yo trabajaba del campo, y yo caraba pesado, bulto pesado, y no sé cómo me influyó la columna. Ahorita yo sentía, ya tengo tres años y me sentí ese dolor. Sofía no pierde la esperanza de poder recuperarse de su espalda, por eso hace una petición muy especial al verla por la calle comprarle un dulce. Esto le ayudará a salir adelante en todas sus necesidades. Con imágenes de Víctor Mier, para quien corresponda, Eugenio García. Y en atención directa, Rocío Beaumonte Romero, ya es la directora general del sistema DIF Michoacán, en atención y petición directamente a su oficina. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buen inicio de semana. ¿Qué tal tu fin de semana, Calli? Bien, jefe, tranquilo. Un poco fresco en la Ciudad de México. Un clima muy bipolar. Muy bipolar. Sí, un clima bipolar y a algunos se nos cerró la garganta. Pero bueno, con la bipolaridad. Gracias, Callita, muy amable. Gracias, bienvenidos. Vamos a estar a la alcaldía de Tlalpan. Un presunto abuso a autoridad le arrebató la libertad a un grupo de jóvenes. Hicieron la llamada con Brenda Cervantes para conocer el caso y decirnos cómo están todos los hechos, todo lo que ocurrió. Vamos adelante, Brenda. Familiares, si están cometiendo una injusticia, están detenidos en el rectorio. Por homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre del 2019, cuando eran las 12.20 de la madrugada en la Alcaldía Tlalpan. Entraron policías incapuchados, informados. Se llevaron a familiares detenidos. Entraron sin una orden judicial, golpeando a mi mamá y a mi tía. Se los llevaron sin decirnos a dónde. Ahorita los tienen detenidos en el rectorio. Este video ha sido una de las pruebas presentadas a su favor. Ya que muestran la hora que ocurrió todo y no coinciden con la que dicen se cometió dicho crimen. Llegaron a las 12.26 y según se murió esta persona a las 12.30. O sea, armaron un operativo muy grande. Yasmín asegura que sus familiares fueron señalados solo por haber defendido su negocio con el hoyo exciso. Pero el problema no llegó a más. Por lo que los acusan es porque habían tenido una instrucción de esta persona y familiares, ya que esta persona se dedicaba a robar porque tiene antecedentes penales. Lo que pasa es que le cobraba a mil familiares el derecho de pijo por estar ahí. A su decir, hay muchas irregularidades presentadas en el proceso, pues no coinciden con las declaraciones de las pruebas mostradas. Las pruebas importantes que nosotros tenemos es el video, pues la prueba de redesonantes que salió negativa para mis familiares y para él salió positiva. Ese día el tibis paró. Mi papá estaba comiendo con mi tía, mi hermano estaba dentro de su casa. Sin embargo, han pasado nueve meses desde que estos hombres perdieron su libertad. Y luego de la contingencia sanitaria, el proceso se encuentra detenido, por lo que pide injusticia a las autoridades. Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Bueno, pues ahí está la petición y la oportunidad de esclarecer las cosas. Y qué horror, ¿verdad? Puede pasar en los mejores lugares, pero bueno. Ah. El falleció en un delincuente con antecedentes penales, robo y homicidio. Que eso, pues no es un causal para que lo ejecute alguien en la calle. Pero mencionan que lo estaba extorsionando la familia, cobrando derecho de piso por vender pan en su casa. Estas cuestiones me ponen alerta porque cada día escucho más gente que paga derechos de piso. Me tocó vivir uno de estos pagos de derecho de piso en una boda en Cuernavaca. Cuando íbamos saliendo de la boda, pues me pidieron que no esté... No, 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 quédense aquí, quédense aquí. Y salieron del salón a entregar unas camionetas de la... Y el que estaba en la puerta dijo, es que si no te arruinan las bodas, ¿cómo? Y entonces tú vas por una boda, tantos invitados y todo, te va a costar 10 mil pesos. Bueno, 11, porque hay que darle mil a estos cuates. Están inventando los precios, ¿no? Pero ya la gente de la boda lo paga para estar tranquilos. Porque si no te arruina la boda. Y el prestigio del salón a la basura. Y ya cuando tú ves que están haciendo la entrega de todo esto, pues no puedes identificar que el cambio te hará de noche y ya todo. Pero sí salió un individuo a dejar ahí el derecho de piso para que los dejen tranquilos en la boda. Esa ausencia de autoridades de repente. Bueno, a ver, callita. Hoy es lunes de abogados, aquí en A Quien Corresponda. Y atención a todas las personas que a través del WhatsApp nos mandan sus casos y requieren de esta asesoría jurídica. De manera gratuita, el día de hoy, el despacho jurídico por la justicia social y humana se encuentra con nosotros. Lunes de abogados, en A Quien Corresponda. Los abogados por la justicia social y humana están brindando asesoría en temas jurídicos y legales de manera gratuita. A través de la línea AQC 51662313. Como lo están viendo en pantalla, ya se encuentran con nosotros los abogados por la justicia social y humana. Quienes están brindando esta asesoría en temas jurídicos y legales de manera gratuita. Lo están haciendo a través de la línea AQC, donde usted se puede comunicar con nosotros al 51662313. Si lo prefiere, también puede utilizar nuestro correo electrónico arroba acuctvazteca.com.mx. Escanear sus documentos y, bueno, pues para que aquí le echen un vistazo. Muchísimas gracias al licenciado Eduardo Omar Barrios Limón, presidente de la Asociación Civil por la Justicia Social y Humana, por estas atenciones que siempre han tenido hacia usted, nuestro querido público televidente. Muy gracias, Calli. Y, bueno, me voy a enlazar en este momento con Víctor Santiago hasta Oaxaca. Víctor, ¿estás al aire? ¿Te escucho, Víctor? Hola, hola. Víctor, ¿cómo estás? Hola. No te escucho. A ver, Víctor, aguanta un segundito, aguanta un segundito. A ver, no escucho yo aquí. Víctor. ¿Estás saliendo al aire, Víctor? ¿Sí se oye al aire? Por aquí en el estudio no lo oigo. ¿Sí lo escucha la gente? ¿Mande? Está fallando el audio. Tengo una falla en el audio. Víctor, aguanta un segundito. Yo por un momento pensé que era bronca mía. Víctor, a ver. Ya lo tengo ahí otra vez. Aguanta un segundito, Víctor, mantente ahí, por favor, en línea. Bien, vamos a flotar esto. Un operativo en la alcaldía, Gustavo Amadero, logra recuperar diversas autopartes de vehículos que evidentemente tenían un reporte de robo. Más detalles, los trae Darwin Tellez. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo Amadero. Durante el operativo se logró la recuperación de 18 vehículos, tres de ellos con reporte de procedencia ilícita o alterados en su número de identificación. En el lugar, también fueron halladas diversas autopartes de automóviles con reporte de robo. Los vehículos y las piezas decomisadas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el lugar quedó bajo resguardo de las autoridades, a quien corresponda. Felicidades a la Fiscalía. Buen golpe. Qué cantidad de carros, ¿eh? O sea, no se robaron un carro y lo tenían ahí, los rateros. No, no, no. Tienen toda una industria de robo de carros. Vean la cantidad de coches estacionados. Déjame ver imágenes. La cantidad de piezas y todo. No le pegaron a un cuate que se robó el carro. Vean nada más la cantidad de coches que tienen ahí. Ya están algunos trabajándolos para repintarlos, remarcarlos. Qué barro. Felicidades a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Maestra Ernestina Godó Ramos. Felicidades. Y esto contesta muy bien la pregunta de, ¿trabaja la Fiscalía? Todos los días, los delincuentes no hacen cuarentena. ¿Cómo la ve? Vean nada más. Eso ya es cuando la tienes bien montadito el negocio, ¿no? Es porque o no se dan cuenta, nadie dio el pitazo, nadie salió con el chivatazo, o la autoridad no sabía o no se quería saber nada. Felicidades por esto. Dieciocho vehículos. Creo que sí se dedicaban al robo de carros y autopartes. Dieciocho ya nos habla de... No se necesita ser muy buen investigador para ello. A ver, voy a tratar de enlazarme nuevamente a Oaxaca. Víctor, ¿cómo estás? Ahora sí, Víctor. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Hace aproximadamente un mes este sismo que dejó severos daños y precisamente entre las personas que resultaron con afectaciones pues están las personas de escasos recursos. Vamos a platicar en esta tarde de una familia que después de este sismo quedó con una casa afectada. ¿Pero qué pasó después? Después llegaron las lluvias. Las lluvias terminaron también de derribar lo poco que tenían y vamos a conocer. El sismo ocasionó fisuras en las paredes de su casa y la intensa lluvia terminó con su techo y patrimonio. Ahora Catalina y su familia se han quedado sin nada. Su hogar ubicado en la colonia Francisco y Madero terminó en escombros y estructuras metálicas. Con el temblor la casa pues sí se coartió, quedó mal y ya de ahí pues ahora con las fuertes lluvias y el viento quedó muy fuerte. Acabó de quitar todas las láminas, se cayó todo. Pues se nos cayó encima y ya pues yo lo que hice nada más fue sacar a mis niños. Me asustó y de ver a mi nieta como gritaba. Catalina trabajaba limpiando hogares, sin embargo por la pandemia perdió la única oportunidad de ingresos y ahora esta situación les resulta agobiante. No, pues mal porque imagínense si ahorita así como estaba yo sin trabajo, sin nada, pues ahora sí me siento mal porque ahora no tengo más nada. Ahora por completo se perdió todo. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Uno se queda asustado. En la casa solo quedaron paredes, motivo que los obligó a buscar un espacio temporal donde habitar. Si me pudieran ayudar, pues con lo que más se pueda, porque ahora sí que se perdió todo. Se rompieron mis despensitas que ya tenía yo, los trastes se quebraron, la estufa está mal, ya no sirve. En Oaxaca, para quien corresponda, Emanuel Campos. ¿Qué historia, Víctor? O sea, el sismo primero, después las lluvias, no acabamos de fregar, o se acaba de fregar todavía la naturaleza. Y esto lo está viendo la autoridad, la autoridad los está viendo para atenderlos o los tienen ahí esperando que acabe caerse todo. ¿La autoridad ha participado directamente en esto? Pues hasta el momento, hay que mencionarlo, es importante, la cuantificación de daños continúa. Han pasado ya varias semanas y lamentablemente la zona que fue el epicentro como tal de este sismo fue la primera atendida. Estas personas que están un poco más alejadas de lo que es el epicentro, pues siguen esperando a tener una respuesta por parte de las autoridades. O sea, la autoridad no ha llegado a la zona a atender, ahí se afectó el epicentro y a la redonda. Y quienes están a la redonda, pues tienen que esperar a que la zona de epicentro se atienda, porque aquí no hay techo, no hay refugio, no hay nada, se ha perdido todo y las lluvias acaban de fregar la existencia todavía peor a quienes todavía habitan en este terreno, porque ya llamarle propiedad Oaxaca es como muy burlón. Claro, y también es importante comentar que es solamente un ejemplo de las muchas personas que resultaron afectadas. Ellos lamentablemente perdieron todo lo que fue su hogar, afortunadamente, y como ellos lo comentaban, pues mantienen la vida, pero también no cuentan con un espacio en donde estar. Hubo personas que, bueno, se han acercado ya con ellas después del llamado que se ha realizado por parte de TV Azteca, por parte de quien corresponda, han acudido a dejar despensas, han acudido incluso apoyo económico, también hay que comentarlo, pero es importante platicarlo y decirlo, lo que necesitan es un hogar, dónde vivir y dónde pasar el día y la noche. Claro. Oye, Víctor, pues la petición hacia la gente de Oaxaca en toda esta zona, avisarles si se puede apoyar y son tan gentiles, se necesitan despensas, utensilios de cocina, una estufa para cocinar, cobijas, ropa, calzado, se perdió todo. Verdaderamente lo que vemos en estas imágenes es la propiedad de esta familia, o sea, son cuatro paredes que por fortuna no han caído y necesitan tratar de sacar adelante la vida. Ya el golpe es mortal. Y la petición es a los oaxaqueños generosos que andan por allá, platicándoles un poco en lo que les toca la atención gubernamental, la gubernamental, en lo que llega la atención gubernamental, la petición a la sociedad, apoyarlos a ellos, a los paisanos oaxaqueños que hoy lo necesitan. Víctor Santiago estará muy pendiente, al igual que Manuel Campos, allá en Azteca o Oaxaca, en espera de su comunicación, tratando de apoyarlos a ellos para darle a la gente un empujoncito en lo que llega, lo que tendría que haber llegado desde hace tiempo. Muy amable, gracias, Víctor, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, muy buena tarde. Hasta luego, Víctor. Y la pregunta es, ¿ya lo atendieron? Pues no, estamos tratando de ver si ya lo atienden o no, pero bueno. Yolanda Martínez López, secretaria de Bienestar en Oaxaca, yo sé que están atendiendo en este momento la zona de epicentro, pero a la redonda también hay daños y gente muy fregada. Ivette Morán de Murat, presidenta del sistema DIP Oaxaca, ojalá te dieras una escapadita por esta zona, porque necesitan, creo que las imágenes hablan por sí solas, necesitan del apoyo de las autoridades, necesitan del respaldo y de sentirse protegidos. Osvaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, ojalá que tus gestiones puedan llegar a los oídos de Alejandro Murat, hinojosa gobernador del estado. Qué cosa, qué historia, pero bueno. Ay, ay, ay. Surgió en el mundo el primer museo virtual que allí. Así es, y está dedicado a las experiencias que ha dejado la pandemia de COVID-19. Mi compañera Estrella Rodríguez nos tiene más detalles. Ponga atención. Y tú, ¿qué has creado durante la pandemia? El confinamiento ha sido una gran oportunidad de ejercicio creativo para muchas personas en todo el mundo. Tres publicistas españoles crearon el primer museo digital de arte inspirado en las experiencias de diferentes personas durante la pandemia. En las paredes virtuales de este museo se muestran videos, ilustraciones, fotografías y dibujos que nos dejan ver desde diferentes perspectivas las emociones que ha provocado la llegada del COVID-19 a nuestras vidas y las consecuencias que ha dejado en el 2020. Apreciamos desde una Mona Lisa con careta de protección, un niño con marcas de bronceado en la cara por el cubrebocas, burbujas de protección para salir a la calle, el trabajo realizado desde casa, los cumpleaños arruinados, la nueva forma de tener una cita y qué tal esta ilustración de un virus en una placa de Petri con la forma del continente europeo. Impresionante, ¿no? Todo este arte lo puedes encontrar en la cuenta de Instagram de COVID Art Museum y puedes compartir el tuyo con todo el mundo. Estrella Rodríguez, a quien corresponda. Buena nota, Estrella. Muy buena nota. Bueno, la creatividad se ha visto en algunos. Así es, y es que es parte de la nueva normalidad. Vivir y ser parte también de este nuevo museo virtual que habla precisamente de la pandemia. Bueno, pues, esto es el principio de un nuevo arte digital y la creatividad. A mí me fascina ver algunos memes, momis, mumis, de la gente que sí se ve que tiene un trabajo de edición, poner, quitar, no nada más escribirle un chistecito arriba, una mala palabra, no, 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 pero que sí tienen su grado de un fotomontaje, de repente que los ves con los fotomontajes y demás. ¿Qué trabajo? Pues es un tipo de arte que la cuarentena y el aburrimiento nos ha llevado a encontrarle un encanto tremendo. Tu historia nos interesa. Escríbenos a través de WhatsApp y haznos llegar tu caso. En a quien corresponda, le daremos voz. Agradezco todas las felicitaciones que recibí con respecto al recibir el reconocimiento del CEMEFI de la empresa socialmente responsable. Gracias, muy amable, pero no es mío, es de todo TV Azteca. Este alguien tiene que recibirlo, y más en esta época de pandemia, ¿no? Fui yo a recibirlo, pero a nombre de todos los colaboradores de Televisión Azteca, todos encabezados por Benjamin Sarianzada, fui el que le encargaron ir por esta pieza. Pero agradezco, oye, muy bien, Jorge. No, pero no es mío. Eso significa que todos los que trabajamos en Televisión Azteca vamos en la misma frecuencia. Y 10 empresas más de Grupo Salinas recibieron este distintivo Empresa Socialmente Responsable. Vamos. El resultado para Grupo Salinas en seguir fomentando el bienestar de sus más de 104 mil colaboradores en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica se vio reflejado una vez más en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, organizado por el Centro Mexicano de Filantropía, por lo que 10 empresas de Grupo Salinas fueron reconocidas bajo el tema Aportes a la Responsabilidad Social Empresarial en Innovación, Impacto y Transformación, por lo que representantes de Electra, Banco Azteca, Itálica, TV Azteca, Total Play, Upax, Tiendas Neto, Total Sec, Promo Espacio y Grupo Dragón recibieron el distintivo y por primera ocasión la insignia de Inclusión Social. Por tercer año consecutivo, Televisión Azteca fue reconocida al reafirmar su compromiso social con sus colaboradores y con su audiencia. Extendemos nuestro más amplio reconocimiento a todas las personas que integran TV Azteca y especialmente a quienes participaron en el proceso de obtención del distintivo ESR 2020. Estamos seguros que este nuevo logro contribuirá para que sus públicos relacionados y la sociedad en general valoren aún más su gestión socialmente responsable. Felicidades a TV Azteca por esta gran pasión y gran entrega con la sociedad. No empezó hace tres años, empezó hace muchos años. Sin embargo, hace tres años el semifí se dio cuenta y lo refrendamos con ellos. TV Azteca transforma hacia este un futuro como una empresa ágil, dinámica y valiente. Siempre me ha sorprendido sus historias y desde ahí generamos confianza y libertad a través de la información y el entretenimiento. Jorge, muchas felicidades, gracias por estar aquí y lograr este distintivo. En representación de Benjamín Salinasada, director general de TV Azteca, Jorge Garralda recibió el distintivo. Para obtener este distintivo se necesita que los 4,500 compañeros que estamos en Azteca estudiamos recibiendo porque esta presea habla de que nos hemos comprometido y que hemos hecho muy bien las cosas y tenemos que generar para toda la sociedad un cambio importante y en eso estamos. Empezamos por casa y de ahí inspirando a la sociedad. Son ya casi 27 años cumplidos en los que TV Azteca no ha dejado de llevar a cabo acciones en beneficio de sus colaboradores y de la sociedad, entre los que destacan la creación de unidad de género así como otras campañas como Nuevo Bosque y Juguetón. Por su parte, el programa A Quien Corresponda ha sido durante 30 años el enlace directo con el público televidente, siguiendo con la misión de apoyar a quien más lo necesita. Y en Televisión Azteca hacemos las cosas adentro y las transmitimos hacia el público. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, A Quien Corresponda. Y estos distintivos están a la entrada de Televisión Azteca cuando usted viene. Felicidades a todo Grupo Salinas, felicidades Electra, felicidades Banco Azteca, felicidades Itálica, felicidades, no quiero brincarme ninguno, Total Play, felicidades Upax, felicidades... Neto, felicidades Tiendas Neto, Neto Gracias, Total Sec, felicidades, Promo Espacio, también está aquí Grupo Dragón, felicidades Televisión Azteca, principalmente mi casa, todos, 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 hemos recibido el reconocimiento, que el reconocimiento es un compromiso tremendo, porque si nos los dan por estar aquí, mañana no podemos salir con la batea de babas de que estamos acá, no, es para arriba el siguiente, para arriba el siguiente, para arriba el siguiente, para arriba el siguiente. Bueno, pues felicidades a la cabeza de todo Grupo Salinas, don Ricardo Salinas Piego, presidente de Grupo Salinas, 10 empresas de grupo, ya lo tenemos, y esto significa que lo debemos mantener y seguir caminando con él. Felicidades. ¿A dónde vamos mi amigo? A donde yo quiera. Acapulco. ¿Sí, tío? ¿Ya viste este famoso? ¿A dónde vamos? A donde usted quiera. A Acapulco. ¿Cómo se nota que la América perdió? Que ha ganado la América y el soberano y el soberano. Vamos a esto. Ah, que saca tabaña. ¿Y quién, Pablo, quién ganó? El árbitro. Ah. Bueno, mire, a ver, el puente Emiliano Zapata, Ciudad de México, vamos con esto. Este es el conocido puente de la muerte, debido a los accidentes vehiculares, atropellamientos y asaltos que suceden aquí. hace frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México. Un bajo puente que ni siquiera es un bajo puente. Es el sistema de alcantarillado de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22. Pues aquí arriba de mí es la México-Puebla. Antes este era el único camino para cruzar del alcaldista Palapa al municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México, pero hoy ya tienen otra opción. Como estábamos encerrados por la pandemia, muchos no sabíamos que ya inauguraron el puente vehicular Emiliano Zapata, que es el vínculo entre estas dos entidades. Son 350 metros de longitud, mismos que le resuelven la vida a miles de personas que perdían más de una hora en cruzar este tramo. Se acabó el uno y uno, el bloqueo por lluvias y sobre todo la inseguridad que se vivía en la alcantarilla. Son más de 2,000 metros cuadrados de bienestar para mexiquenses y chilangos. Pues como vejime el puente Emiliano Zapata que une al Estado de México con la CDMX, Los Reyes La Paz de un lado y Tapalapa del otro. Y la verdad es una obra que necesitaban y mucho. Yo soy el urbano y voy a seguir urbareando. Grandes aliados están sumando a la batalla contra el COVID-19. A quien corresponda con el apoyo y todos unidos, porque cada uno tiene algo que hacer no es que uno vaya a nombre de todos. Aquí se da el nombre de todos los que participan. Pero en lugar de que sean ayuditas así, va una ayuda así, que es mucho más generosa, mucho más fuerte. Pues entregamos kit de protección, los chocolates que además mando un mensaje a las médicas, médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, a todos, todos los que están trabajando ahí, a los que llegan los chocolates. Me encanta que siempre piensen primero en la familia. Es para mi familia, no es para usted, para mí, pero hasta con duda. Claro que sí. A mí me dijeron a todos los que están en un hospital que en dulce un rato su vida. Felicidades. Y es Santiago de Raíz. En TV Azteca en muy poco tiempo nos hemos convertido en una familia enorme, por el cariño que nos ha unido al personal médico, al que visitamos para entregarles muestras de apoyo y de agradecimiento, que es un producto de una maravillosa campaña llamada Por la Salud de México. Esta vez, el camino nos llevó al Hospital General de México, institución que todos los días tiene innumerables necesidades, pero gracias al esfuerzo de PISA farmacéutica logramos hacerlas menos, con el donativo de caretas esterilizadas y sueros rehidratantes. Estas caretas, en cuanto que son estériles, van a beneficiar muchísimo al área médica de este hospital. Son de mucha utilidad para protección del personal. Los vamos a utilizar, los vamos a repartir en la atención directa. Así como los electrolitos que realmente son jornadas exhaustivas en las terapias intensivas y nos sirve para rehidratación de nuestra gente y las personas que trabajan en estas áreas. Y precisamente para las largas horas de trabajo que requieren de mucha energía, unos riquísimos Kinder Deliz. Un regalo de Ferrero de México que nunca se olvida de nuestros héroes y heroínas. Siempre requeremos calorías para nuestro día a día y realmente también es un alivio y es un detalle para nuestro personal para alentarlos a trabajar todos los días. Y pueden echarle más ganas en estos momentos que necesitamos de todo el apoyo de todas las personas. Todo este tipo de visitas nos ayuda a disminuir el riesgo que está presentando el personal de enfermería, el área médica, administrativa, el área de trabajo social, el área de intendencia con la finalidad de evitar el riesgo de que se pueda contagiar el personal. ¿Qué podemos decir? La realidad es que cuando entre familias nos unimos alcanzamos hazañas grandiosas, dignas por la salud de México. Con imágenes de Brian de Jesús, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. ¿Cómo lo que aquí en su mundo, cuando entregamos estas caretas que vienen esterilizadas, o sea, vienen trabajadas ya esterilizadas, se trabajaron con toda la sepsia para entrar a quirófano. Cuando lo ve el personal médico te dice, ah, pero ya viene esterilizada. Algunos son de, la voy a guardar así como está para ponerla, cuando tengo que atender a alguien de emergencia me la pongo sin necesidad de primero limpia todo, ¿no? Gracias, Pisa Farmacéutica, muy gentiles. Carlos Álvarez de Hermejillo, de Hermejillo, gracias, presidente de Pisa Farmacéutica. Y ahora que estás viendo lo de los chocolates, son para la familia, son para usted, ¿neta? Exacto. Además es así, quítanme el tapabocas o así. Me da mucho gusto. Perrero de México, Paolo Cornero, director general de Perrero México y Centroamérica, diole la siguiente indicación, endulcen los momentos a toda la gente que está en los hospitales, consiéntanos, es una caricia al alma de un chocolatito. Hasta los que dicen, no, chocolate no, que son los menos, a ver, dame una probadita, pero bueno. Reciban un fuerte abrazo de Benjamín Saneazada, director general de Televisión Azteca. La idea es que usted reciba esta fuerza de varios donadores en un solo golpe y no pequeñines que están por ahí. Hay un detalle que a mí me sorprendió. Cuando nos mandaron los electrolitos, ya, pues está bien. O sea, como cada quien su mundo. Y cuando lo vieron todo el personal médico, qué bueno. ¿Qué les gusta mucho? Pues qué tengo que preguntar, si preguntaron en pobreza, quítalo bruto. Y este, no, es que con los trajes especiales que traemos sudamos en exceso y no puedes de repente atender a una persona con contagio, tengo calor. No. Sigue, sube y sube y deshidrata. Y esto hidrata. Entonces, ah, ya entendí por qué el donativo de ellos. Y ya entendí por qué tanta alegría para recibirlo. Porque además, entregas ellos, ay, qué bueno, a mí me gusta frío. No confieso, frío, frío. Pero lo de ellos, aunque bueno. Se agradece frío o el tiempo. No, está deshidratado, pero bueno. Exacto. La canícula. ¿Ha oído hablar de eso? La canícula. Suena como cuestión médica, ¿no? En este periodo, a mí también se me antoja, por ejemplo, un suero hidratante. Por la canícula. Claro. La canícula, cuando hablamos de la canícula, es una palabra que empieza a quedar en el olvido, pero sigue presente porque tiene que llegar su temporada. Para quien no la conoce, dice, canícula, es lo que te ponen, ¿no? Para meterte el suero, ¿no? Pero bueno, no. La canícula es el periodo más caluroso del año y que cree está a punto de comenzar y tiene como amenaza afectar con mayor intensidad al menos nueve estados de la República. Dargüente ahí está toda la información sobre la canícula. Vamos. El próximo 22 de julio se pronostica el inicio de la canícula 2020 en nuestro país. Este es el periodo de 40 días en el que se tienen las oleadas de calor más fuertes del año. Se espera que en esta temporada se rebasen los 45 grados centígrados en algunas zonas del territorio nacional. Las principales características de esta temporada son aire excesivamente caliente, cielos despejados y baja precipitación pluvial. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener una hidratación constante, uso de bloqueador y una baja exposición solar, así como el uso de ropa ligera. Se espera que los estados más afectados por este evento climático sean Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Para a quien corresponda, Darguin Telles. O sea, nos quejábamos de calor y la que se viene. ¿Cuál falla? Es que este hombre insiste, insiste que hay una falla. ¿Cuál falla? Ah, y así tienes que tratar de explicar lo de la falla. Gracias, muy amable. ¿Por qué no hay un ingeniero responsable allá? Tenemos información importante. Estamos tomando la pantalla. Es momento de que sepas lo que está por suceder. Allá afuera hay verdades ocultas que no quieren que descubras. Todo es parte de una conspiración y yo aquí revelaré todo. Hoy, en Teorías del Fin del Mundo, 7.30 de la noche por Amas 7.2 de tu tele abierta. No sé si quiero saberlo. Burro, que está fallando. Yo no sé. Qué intriga. ¿Sabes qué? Sí, hoy lo veo. Hoy lo veo. Ojo. Teorías del Fin del Mundo. Son de las cosas que uno dice, no, ¿qué voy a estar viendo eso? Háganse la porra, no. Pero empiezas a ver y dice, pero ¿cómo a qué hora? Sí, me da tiempo de bañarme en la mañana. Usted échale un ojo que se va a poner bueno. Calle y pórtate bien. Cuídese mucho para que pueda cuidar quien más quiere. Soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. ¿sabe qué? белómano. ¡Gracias!